¿Tomaron esa decisión juntos? No, no. Nosotros ya no tomamos decisiones juntos, obviamente, pero yo venía a plantear lo mismo. ¿Puedo saber por qué? Porque cambiamos. Somos diferentes. Muy diferentes a lo que éramos. Cambiamos. Somos otras personas. Cambiamos. Cambiamos en todo. Menos en una sola cosa. Él sigue viniendo a casa sin avisar, por supuesto. Se invita a mi cumpleaños solo. La verdad que no quiero seguir hablando de eso. Sí, seguí hablando. Contá que se enmascaré, que sale con alguien. Yo ahora sé con quién está. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Denís? ¿Denís se llama? ¿Quién es Denís? Pero nadie. Es una amiga, una conocida. Mirá vos qué hipócrita que sos. Una amiga, una conocida. Porque sos un negador, José. Si además te viste, por favor. Sí, a vos pedés, viste. Esa es la diferencia. Sí, claro. Ese flaquito bailador de flamenco, batidor de alcohol que dice que hace sex on the beach. Que te digo que nos hace como el culo esa bebida. No creas, eh. No creas. No. No, 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 no creas. ¿Qué no haces? Eso te hago. No creas. ¿Ah, sí? Mirá. Lo sé bien, ¿no? No paras, mirá. Mirá, mirá. Tienes una boca. Que sos una boca. Tienes una boca querida vos. Sos una tramposa. No, no, no. Ah, sí. ¿Yo soy una tramposa? No, no, no. No, no. ¿Qué hay que hacer? Tramposo, tramposa, trampas. Sí, trampas. Muy bien. En plural. Tramposa, tramposo, trampas. Porque usted también. ¿Qué más sé? Que explote todo. Porque el otro día en el restaurante donde yo trabajo y usted entro con mi analista Arturo. Está bien. Se harían unos carteles de acá. Trampa, 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 trampa. Con cara de analista, claro, debajo del libro. Pero házeme el favor. Basta. José, me parece que usted está confundiendo la vida profesional con la vida privada. Aquí hay un tema de límites, claramente. Y, bueno, yo me pregunto si tiene realmente sentido seguir peleando por esta pareja, por lo menos dentro de este espacio, ¿no? No. Sí, no, no, sí, qué sé yo. No. Sí, por eso no. No. Yo, yo... Yo no aguanto más. No aguanto más. Todas estas batallas así, inútiles, estupideces, haciéndonos daño, lastimándonos a nosotros, a nuestros hijos. Cambiamos mucho, José, a los dos. Y nos hemos querido muchísimo, claro que sí, yo te quiero mucho. Y te... Pero no va más. Esto no va más. Esto no da más. No da para más. No da, no da. Yo... La verdad es que yo también te adoro, Sofía. Yo te adoro, pero no. No, no, no. No tengo... Respeto por la relación. La verdad, no tengo respeto por nuestra relación. Ni afecto por la relación. Yo te amo, Sofía, a vos. Pero la relación, la verdad, no la quiero más. Dejé de amar la relación. Y creo que tanto vos... Como yo... Todavía tenemos derecho a ser felices. Yo te lo deseo. Yo también. Bueno. Entonces es hasta aquí. No, 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 no. Bueno. El regalo. Esto es para vos. Ayer no te lo di porque, bueno. Gracias. No, no, abrílo después. Bueno, perdón por lo de ayer, ¿eh? Yo también te pido perdón. Y si lo ves a este chico... Mauricio, pedirle perdón también. ¿Y vos a Denis? Sí, sí, sí. ¿Para mí? Sí, sí. Bueno, te hablo. Sí. Esperó, esperó, esperó. Hola. Pasá, pasá. Qué lindo. No, no, no me digas eso porque yo sé que lindo no está. No, re lindo estás, me encanta. No, no, esto puede ser lindo, pero yo no sé, me parece una bolsa de compra de las viejitas de antes. No, no, ¿y por qué te la pones entonces si no te gusta? No sé, porque dicen José cambia, José cambia y José prueba. Sí. No sé si va a poder. Sí, se puede. Sí, se puede cambiar. ¿Y Nacho? No está. Ah. Hola. Tenía muchas ganas de venir. Cocine para usted. ¿Qué? Cocine. No está. No está. No está. No está.